Julián López el Juli, torero con mayúsculas, máxima figura del toreo. Vuelve a Guijuelo por petición propia, porque quiere, porque torea con sus amigos y porque en Guijuelo se siente querido. Gracias a su amigo el Capea, fue el primer contrato que firmó para esta temporada, su 25 como matador de toros, en una servilleta de manera informal. Pero con la verdad por delante, y feliz de volver a nuestra feria. Hombre, mucha alusión, ¿no? Sobre todo, hombre, la fecha también es muy especial para el domingo, con esta despedida suya y más que mucha alusión, ¿verdad? Es un día bonito, un día especial. Buenas tardes, soy Julián López del Juli, Julián Vascon, os esperamos en Guijuelo. Gracias.